¿Lo puedes ver? No, pues es que está no grabo porque está en mamá acá. El bajo se fue a poner. ¿Te canta? ¿Cómo está? Chichis. Es algo diferente. ¿Suscríbete a nuestro canal? ¿Ap、 too, mijamar? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo son parte? Dos o uno, dos. Dos más, practicamos algunos. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? El otro es el de. 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 24, 21. Sol, La Así que aquí no me acuerdo cómo lo van ¿Estás grabando? Está en reproducción a Camelius ¿Sí? ¿Sabes qué es? ¿Estás grabando? ¿No te acuerdas? Ok, ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ah, es que va a decir bolita o no? Se canta la tira Si va, no se me hace acordes No, pero es que va a decir bolita, va primero re menor, mi, la, menor y otra vez Otra vez se repite, hasta dos veces y luego ya se repite el círculo de re, re, sol, do y la menor 3, sol, do y la menor Dejamos que la toquen Así es Dejamos que la toquen I, sol, do y la menor Dejamos que la toquen Sinza Dejamos que la toquen Dos, dos, de menor. Dos, dos, de menor. 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 Te recuerdo todo Te lo habito para ti No, 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 no te lo habito Te lo habito Pero te estoy pidiendo por la sesión de Peña No, sí, le voy No, estoy punta en la cámara Pero como que le hace un pequeño pañal ¿Si te ves? Si 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 ¡Gracias! 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 Asi son rolas ¿Cómo quedan? ¡Qué tal! ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? Rápido